Poco a poco avanza a paso firme el proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario en el municipio de Moyo Galpa. El importante proyecto de gran impacto social ha iniciado con el movimiento de tierra en los terrenos en donde se edificarán ambos proyectos. Aquí en este lugar de la concha estas pilas son prácticamente donde van agua potable que está en altura para bombear hacia abajo para el municipio. Y las pilas que fuimos a ver allá por tierra blanca son pilas sépticas que ya miramos las conformaciones que hicieron estas maquinarias, esta empresa. Prácticamente ya miramos un inicio fuerte y es una gran realidad. Bajo sol, polvo y viento las maquinarias trabajan para ir dando forma a las pilas y plantas que mejorarán la calidad de vida de los habitantes mollo galpinos. Con este proyecto del buen gobierno pues vamos a resolver y se va a solucionar esta gran dificultad que tenemos en el casco urbano de Moyo Galpa. Y esperamos pues que todo esto va a ser mejora de nuestro gobierno y mejoramos el turismo también. Una vez culminadas ambas horas, las familias gozarán del vital líquido las 24 horas de manera ininterrumpida. El moderno sistema sanitario dará otro rostro al municipio turístico de la isla de Ometepe. Paracrónica TN8 Ariel Ortiz